Johnny Ezequiel, de primero técnico, sección A, edad, 19 años, y le gusta dibujar y cantar. Ahí están las pancartas, apoyándolo a Johnny Ezequiel. Ahí están las pancartas, para que regrese. Que no encuentres un amor, ya muy sincero, cada hora que aparece en tu camino se une en su vida, que es un amor y un sol. Que no encuentres un amor, ya muy sincero, siempre te ignore. Que te cuento, que te humille, día a día, noche a noche hasta que llegue. Que no encuentres un amor, ya muy sincero, que te nace por el suelo, para que regreses. Para que te quedes conmigo, que no encuentres un amor, ya muy sincero, te pueda amar, por eso lo digo. Para que regreses, para que te quedes conmigo, ojalá que nadie te ame como yo, para que regreses. Así, como si es así, hasta el final. Así, como si es 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 así. Que cuando pidas perdón, siempre te ignore. Que tu ofrenda, que no te humille día a día, noche a noche hasta que no te dejes Que estés triste y que no te de consuelo, que te albaste por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Bócame aquí nada y te recuerdo, por el suelo y todo Para que regreses, para que te quedes conmigo Bócame aquí nada y te recuerdo, para que regreses Que estés triste y que no te dejes conmigo Bócame aquí nada y te recuerdo, por el suelo y todo Para que regreses, para que te quedes conmigo Bócame aquí nada y te ame como yo, por el suelo y todo Para que regreses, para que te quedes conmigo Bócame aquí nada y te ame como yo, para que regreses Así se vive la vida Bócame aquí nada y te ame como yo, por el suelo y todo Bócame aquí nada y te ame como yo, por el suelo y todo Ocho, y el punto secreto que lo tiene Don Mario Freddy ¡Felicidades Johnny!